Dragon Age es una franquicia que desde el año 2009 ha estado presente a lo largo de dos estupendos juegos donde la temática de calabozos y dragones es más que obvia. Dragon Age Inquisition ya está a la venta para sus consolas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y para la PC. Desde un inicio podremos darnos cuenta que Bioworld pretende fortalecer a la franquicia ya que regularmente en este tipo de juegos son por lo regular tres personajes a elegir, la raza humana, los elfos y los enanos y ahora incluyen a una raza más llamada Kunwari. Algo que nos llamó la atención es que en las primeras horas verás que tu party estará comprendida por un enano, una humana y un elfo así que todo indica que debes de elegir a un Kunwari, pero obvio esto es solamente una suposición, la elección es tuya. Ahora pasemos al juego, desde el principio y después de elegir a la raza que se identifique más a ti tendrás que elegir tu clase que se divide en dos armas, arquero, dos manos, arma y escudo. La elección de la dificultad será opcional entre las cuatro que existen, te recomendamos la opción normal para que no sientas tan difícil el título. Podremos personalizar a nuestro avatar, por lo tanto el nombre, tono de piel, pelo, gestos, expresiones y la voz son algunas de ellas. Algo que no deseamos es mencionar spoilers en el juego, así que solo diremos que estás en el mundo de Orlais y Ferland y está amenazado por un tipo de energía extraña la cual cuenta con la característica de abrir portales para que salgan de ella algunas criaturas monstruosas. El por qué esta energía está ahí es un misterio que debes descubrir, solo sabes que despiertas con un dolor de cabeza y con un destello en la mano izquierda, esta habilidad de este destello te servirá en un inicio para cerrar los portales de la brecha. Aquí conoceremos a Cassandra, quien cuestionará tus acciones con preguntas. Y he aquí el primer gran detalle de este super RPG. Las preguntas que te harán a lo largo de la historia repercuten en el universo en el que estás, por ejemplo, si contestas negativamente no confiarán en ti y en las batallas no contaremos con apoyo táctico. Por otro lado, si tus respuestas son amenas, para tus personajes estos aprobarán y tendrás más apoyo. Aquí los turnos en las batallas no existirán, pero podrás detener el tiempo para que le des orden a tu cuadrilla, para que ataquen, curen o defiendan. Aquí la estrategia depende de ti. Los juegos tipo RPG como estos donde el incrementar nivel es sumamente importante harán que te lleves más de 40 horas tratar de descubrir muchas cosas, así que ten cuidado en tus respuestas y decisiones. Tanto las habilidades como poderes dependerán mucho de qué clase hayas elegido en un inicio, pero ¿vale la pena el nuevo Dragon Age? Sobre la música y el soundtrack solo diremos que está exquisito en todo sentido, ya que las ambientalizaciones y sonidos de fondo se escucharán genial en un mundo enorme y vasto. El gameplay como todo RPG será confuso en un inicio, pero la curva de aprendizaje será mayor mientras más juegues, así que procura no quedarte en un solo lugar. Las gráficas son algo que podrán presumir nuevamente las nuevas consolas de actual generación, son un paladar para la vista. Sin duda estamos ante un juego que podrá hacer frente a la gran gama de títulos que han estado saliendo, tipo RPG. Así que si eres fan de la franquicia Dragon Age, es una compra obligada Inquisition y si no lo eres puedes darle una oportunidad. El juego parece todo un reto, pero con dedicación tendrás horas bastas de diversión. Aquí en Game Over lo recomendamos. ¡Gracias!